como están gente de youtube aquí estamos en otro nuevo vídeo para el canal como dice en el chito hoy les voy a enseñar mi máscara de marshmallow que hice con la ayuda de mi papá y de mi mamá gracias a ellos pude hacer la máscara que yo soy muy fan de marshmallow por eso la quise hacer la vi en youtube por eso me gustó como quedó y pues te las voy a enseñar pero en un momentito si prende da poquita de iluminación preme aquí está la máscara está un poquito raspada por la pintura porque no se lo voy a raspar porque ya tiene muchas raspadas la voy a volver a pintar con cuidado que no pinta esta tela tela negra transparente miren se quita fácil pero no importa y ahí se puede ver se puede ver por adentro también prende se lo voy a poner para prender esta no es el calzador pero no prende tanto el calzador y me la pongo pues no sé si se escucha pero se escucha poquito y aquí estoy si alcanza a ver que si prende digan díganme en los comentarios si me salió o no me salió porque para mí está bonita me gusta mucho a mí sí me gusta mucho si ya saben que soy muy pero muy fan del marshmallow dj y también soy pues fan de muchos más youtubers pero no os voy a decir bueno pues que no quiero este video es masera para mostrarle la máscara de marshmallow y espero que el video les haya ido a mandar saludos pues para Jaime, Yael, Diego, Juan, otro Diego y Diego, otro Diego de mi salón y también saludos para Jair también saludos para Locatio que también tiene un canal que es mi amigo y ya se los había mostrado en un video pues aquí la camisa blanca como marshmallow el original el más pues el marre el más acá muy acá muy bien pues aquí está la máscara a poner de nuevo y dale like suscríbanse y adiós y hasta la próxima adiós